Por lo que has hecho en la presa, por todo lo que vas a hacer, lo que tú eres en tu gran mundo, es lo que me ha hecho vivir, Cristo, doy gracias. Por lo que has hecho en la presa, por todo lo que vas a hacer, lo que tú eres en tu gran mundo, es lo que me ha hecho vivir, Cristo, doy gracias. Y doy gracias, 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 gracias por amarme y librarme del mar, por dar tu vida tan solo por mi tierra de estudios. Yo te agradezco Dios, te doy gracias, gracias.